En la localidad de Deliatín, a solo 50 kilómetros de la frontera con Rumanía, país miembro de la OTAN. Ahí sigue el riesgo de que haya un error de cálculo militar, se afecte una zona de la OTAN y entonces empiece lo que sería inevitablemente, según palabras de Joe Biden, la Tercera Guerra Mundial. También otro contra una base militar en la región de Yitomir, muy cerca de Bielorrusia, donde había más de 100 soldados. ¿Cuáles son las características de este misil hipersónico King's Hall, utilizado por primera vez en este conflicto? Bueno, mide aproximadamente 8 metros, pesa alrededor de 480 kilos, puede ser lanzado desde casa o desde un bombardero, tiene la velocidad 10 veces mayor que la del sonido, 10 veces mayor. Puede golpear objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros, puede llevar una carga nuclear y otra convencional. Se caracteriza por la capacidad de maniobrar permanentemente su trayectoria, por lo que es difícil de interceptar. Los sensores con los que está equipado aseguran mayor precisión. Es capaz de burlar cualquier escudo antimisil. Fue una de las seis armas, nueva generación, presentadas por el Kremlin apenas en el 2018. Y forma parte de un arsenal que le llaman invencible, según las palabras del presidente Vladimir Putin. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.